Muy buenas tardes, tenemos el gusto de contar con la presencia del candidato a diputado federal por el tercer distrito del Partido Revolucionario Institucional, Edgar Melem Salinas. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a Hora Cero para poder platicar sobre las diferentes propuestas que tenemos ya en esta campaña, ya en la recta final prácticamente de lo que ha sido esta campaña en todo el distrito, el cuarto distrito más grande a nivel nacional de los 300 distritos, el tercer distrito de Tamaulipas es el que más electores tiene en el lugar cuatro. O sea, yo creo que es una gran responsabilidad, son 438 mil electores que tenemos en este distrito. En estos días, ya estamos, como usted bien lo menciona, en la recta final, ¿cuál es el balance que se tiene? Porque ha sido complejo abarcar nueve municipios que comprenden este distrito. Muy positivo, fíjate que estamos muy contentos, este distrito son nueve municipios, abarcamos desde Díaz Ordaz, donde acabamos de estar el pasado sábado, nos acompañó Cruz López Aguilar, que es el procurador agrario y exlíder nacional de la CNC, con muy buena respuesta en Díaz Ordaz, nos toca la mitad, casi una gran parte de Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Vallehermoso, San Fernando, Burgos, Cruillas y Méndez. Entonces, pues realmente ha sido una gran diversidad de temas. Tenemos la problemática de los pescadores en la costa, en la laguna, tenemos la problemática de los agricultores, tenemos la mayor parte de hectáreas cultivables de todo el estado de Tamaulipas, es donde más orgo se produce, no nomás de Tamaulipas, sino a nivel nacional. Tenemos la problemática de la ganadería en Burgos, Cruillas y Méndez, tenemos la problemática de la zona fronteriza con su comercio internacional de importación y exportaciones, tenemos la problemática de la seguridad también, por ser, pues prácticamente tenemos toda la frontera, desde la playa Bagdad hasta lo que es el municipio de Díaz Ordaz. Entonces, sí tenemos que tener una propuesta y una agenda legislativa muy dinámica, muy diversa, para poder atacar y atender los diferentes segmentos de población y los diferentes grupos sociales que tenemos en el distrito. Con esta diversidad de propuestas, también de peticiones por parte de los electores, ¿cómo ha logrado ganarse la confianza de cada uno de ellos a los que ha visitado? Pues sobre, nos ha permitido donde hemos estado, haber estado en contacto muy cercano con la mayoría de los actores sociales de la población, esto nos da la ventaja de poder conocer ya desde antes la problemática del distrito, mis recorridos no son para conocer el distrito, no son para conocer la problemática, sí son para actualizarme de cómo está la situación en este momento, pero tengo desde que estuve al frente del programa Unidos Avanzamos Más, en el 2005-2009, me tocó recorrer cada rincón, no nomás de Tamaulipas, sino del tercer distrito, luego ya ser diputado federal en una ocasión, haber cumplido con la gente, a lo mejor no el 100%, pero yo lo he dicho en esta campaña, yo les aseguro que Edgar Melen va a dar la pelea por los problemas y por la agenda legislativa, que se logre el 100%, bueno, eso no es una garantía, pero sí vamos a dar la pelea en el 100% de los temas que llevamos. A veces para lograr los acuerdos o las cosas que nos proponemos, tenemos que tener el consenso de toda la bancada o de las diferentes fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, pero el haber cumplido bien en esa legislatura, el haber cumplido bien en Unidos Avanzamos Más, el haber dado buenas cuentas ahora que fui delegado federal de Cedesol, nos ha permitido que la gente en el distrito nos abra bien las puertas, nos abra su corazón, nos dé la confianza para que nuevamente podamos representarnos en la Cámara de Diputados. Esta experiencia y esta facilidad de llegar sobre todo a los sectores, pues con mayor necesidad, con diversas problemáticas sobre todo, ¿qué le ha generado, qué es lo que le dice la gente o qué es lo más urgente que se requiere? Pues bueno, yo te puedo decir que hay un problema que no lo teníamos en la agenda legislativa al inicio, que ha sido un urgente programa de rehabilitación de caminos rurales, eso lo estaré peleando yo en el presupuesto de egresos de la Federación, ¿por qué? Porque las lluvias que se han suscitado en los últimos cuatro meses han sido lluvias atípicas en Matamoros, en Río Bravo, en San Fernando, en González Villarreal, aquí en Reynosa, entonces tenemos que buscar un programa emergente para el revestimiento de caminos rurales, sobre todo los que son accesos a comunidades y agidos importantes, para que la gente pueda sacar sus cosechas ahora que viene la temporada, entonces son de las cosas que en el caminar, te pongo otro ejemplo, el tema de los pescadores en San Fernando y en Matamoros, ellos hablan de que ahorita se les está juntando la veda del camarón con la veda del tiburón, el que les llegue los apoyos de empleo temporal en el momento que está la veda, no después de la veda, ¿para qué? porque para que el ingreso que reciben les sea realmente útil para la economía familiar, entonces estos son los problemas que en el día a día, en el caminar casa por casa, la gente te va retroalimentando de ellos y es lo que nos ha permitido la propuesta original de agenda legislativa, enriquecerla y tener ya ahorita una propuesta mucho más completa, mucho más integral, pero bueno, con muchos retos que tendremos que hacer, unos de carácter legislativo y otros de carácter de gestoría ante los tres órdenes de gobierno. Una propuesta que usted ha estado llevando últimamente es el Fondo Fronterizo, ¿en qué consiste? El Fondo Fronterizo, a mí me tocó como delegado de Cedesol Federal operarlo en el 2014, el Fondo Fronterizo surge a raíz de la reforma fiscal del 2013 y consistió en un fondo de cerca de 500 millones de pesos para apoyar a las familias más necesitadas de la frontera, aquí con este fondo se entregaron 53 mil tarjetas del programa Sin Hambre, se crearon cerca de 10 mil empleos temporales, se abrieron 109 comedores comunitarios y esto permitió a un gran número de familias poder tener ingresos adicionales, la tarjeta Sin Hambre entrega 638 pesos mensuales exclusivamente para productos de la canasta básica, no son en efectivo, son una tarjeta que la gente va y la canjea a un centro de atención donde se les otorgan estos productos de la canasta básica. Entonces, ese Fondo Fronterizo surge bien etiquetado en el Diario Oficial de la Federación, bien exactamente por municipio, cuánto le corresponde a cada municipio, de acuerdo al número de habitantes. Entonces, está muy transparente, muy etiquetado, muy focalizado y lamentablemente del 2014, para ejercerse en el 2015, los diputados actuales no ratifican el Fondo Fronterizo. Entonces, se va al gasto corriente del ramo, no al gasto, al gasto de inversión del ramo 20 y lamentablemente, pues ya no viene etiquetado para ningún municipio. Yo en pláticas con la directora general de Prospera me comentaba, bueno, cómo se le va a hacer para estas 53 mil familias seguirlas manteniendo con el presupuesto ordinario del programa Prospera. Entonces, ahí tenemos una disyuntiva de que realmente ahorita las beneficiarias de la tarjeta están subsistiendo con un recurso que no es de las tarjetas, que es del Fondo Ordinario de Prospera. Y el otro tema, el empleo temporal de plano, no hubo empleo temporal fronterizo, que eran 50 millones de pesos, de los cuales cerca de 18 millones eran para Reynosa. Y que había beneficiado mucho. No, no, yo creo que aquí en Reynosa hubo más de 5 mil personas que se beneficiaron, estamos hablando de un número grande y sobre todo la gran mayoría de mujeres. Entonces, yo creo que sí es importante dar la pelea. Aquí lo lamentable es que no hubo quien subiera a la tribuna defender el Fondo Fronterizo. El argumento que han dicho algunos es que el Ejecutivo no lo mandó. El Ejecutivo al final de cuentas manda su propuesta de iniciativa del presupuesto de egresos, pero somos los diputados federales los que analizamos lo que a cada diputado le interesa para su distrito o su región. Si un diputado de Oaxaca quiere que se suba a defender el Fondo Fronterizo, no se va a subir. Ni uno de Veracruz, ni uno de San Luis, ni uno de Zacatecas. Ni siquiera uno de Tamaulipas, de Tampico. ¿Quiénes lo tienen que defender? Los diputados que vivimos en la frontera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas del Fondo Fronterizo no se benefició Tampico ni Ciudad Victoria. Se benefició Matamoros, Río Bravo, Vallehermoso, Reynosa, Díaz Ordaz, toda la ribereña, hasta Nuevo Laredo. Entonces, sí tenemos el principal reto para nosotros y decir que lo vamos a sacar nomás los diputados de la frontera no es cierto. ¿Por qué? Porque somos 40 diputados aproximadamente desde Tijuana hasta Matamoros. Tenemos que tener el consenso de la bancada completa de nuestro partido. Por eso fue muy importante, ahora que estuvo César Camacho e Ivonne Ortega, que ellos asumieran también como un compromiso de la bancada, ya no nomás de los diputados de la frontera, el poder reasignar otra vez el fondo fronterizo y que salga etiquetado tanto para Laredo, tanto para Reynosa, tanto para Río Bravo, tanto para Matamoros como originalmente estuvo asignado en el 2014. Claro que sí. Otro tema que también es muy importante y que seguramente se lo dicen en los recorridos que realizan es la seguridad. Los municipios que comprenden este distrito, la mayoría se han visto afectados por este tema. ¿Qué podrá hacer usted desde el Congreso de la Unión? Yo creo que es un tema no exclusivo del distrito, es un tema yo creo que de índole nacional y más resentido también en la zona fronteriza. Aquí hemos propuesto que el tema de la seguridad no nomás lo sigamos combatiendo a base de fuerzas federales. Esa es una vertiente o se puede decir que es una de los frentes para la contención, no para la solución. Yo creo que el tema de la solución del problema de la inseguridad es invirtiendo en el tejido social de las familias y alguien me dice bueno y esto del tejido social ¿qué significa? Es invertir en educación, en becas para los niños, en proyectos productivos para las mujeres para que puedan generar ingresos, proyectos como talleres de costura, talleres de repostrería, panaderías, pequeñas granjas de porcicultura, de ovinos, de caprinos, entonces cuando las mujeres les dan las herramientas para que tengan ingresos adicionales para su vivienda y su familia empiezan a generar microeconomías, igualmente con los jóvenes vas y los rescatas y los empiezas a hacer con talleres de soldadura, de carpintería, de algunas de motores en diésel, etcétera y luego el gobierno los ocupa también, esto lo hicimos con el plan Juárez en Ciudad Juárez y los índices de inseguridad bajaron cerca el 60% en un año pero no a base de fuerzas federales, a base de inversión en empleos, en proyectos, en educación, en becas, etcétera. Entonces creo que ahorita tenemos que hacer una gran campaña para hacer un plan Tamaulipas, un plan para la frontera de Tamaulipas y que podamos rescatar el tejido social y ahorita esto que te estoy diciendo lo tengo diciendo desde que iniciamos la campaña y ahora hace una semana vimos como un niño de 8 años lo mataron sus propios amiguitos jugando a ser delincuentes, a ser secuestrado en un juego pero eso me da la razón de lo dañado que está el tejido social en las familias. Entonces aparte de invertir en educación, proyectos y empleo tenemos que buscar un programa de valores donde los padres de familias se involucren porque ahorita cada día vemos más seguido que los niños juegan a ser delincuentes, juegan con pistolas de agua y carabinas de agua a hacer a imitar acciones y conductas antisociales. Entonces tenemos que invertir en hacer una estrategia con los padres, con los maestros y yo les digo que como ejemplo a nosotros nos tocó que la madre nos apretaba y nos daba el jalón de orejas y nos castigaba igual los maestros y ahorita se ha relajado todas esas conductas de disciplina de principios de valores tenemos que involucrar el tema religioso también porque es un tema de valores independientemente de que sean católicos evangelistas o cualquier otra religión el tema es que si no rescatamos este tema desde los niños ya cuando tengan 15 años o más ya difícilmente ellos traen una conducta ya o una imagen a seguir que lamentablemente no es lo más positivo que quisiéramos. Por supuesto otro tema también muy importante es la salud ¿cómo está este rubro en el área rural sobre todo? Pues mira yo creo que ahí va muy de la mano esto con el tema del tejido social pero sobre todo en el tema de salud yo ya no me iría ni siquiera a lo rural yo creo que en el tema urbano también tenemos una crisis seria sobre todo con el tema del seguro social aquí tenemos ya una zona metropolitana o conurbana que es Reynosa Río Bravo y tenemos servicios de salud sobre todo en el tema del seguro social muy deficientes tenemos en Río Bravo cerca de entre 50 mil y 60 mil derechohabientes que nomás cuentan con una unidad de atención médica que ni siquiera tienen una mujer derechohabiente en Río Bravo no puede tener a sus hijos en Río Bravo tiene que venir a tenerlos a Reynosa entonces yo creo que si es un tema bastante preocupante poder hacer un esquema de gestoría para pedir una ampliación dentro del seguro social en el municipio de Río Bravo y aquí urgir a que se abra el hospital regional que está aquí en la salida de San Fernando que se me tocó orgullosamente impulsar el proyecto cuando fui diputado federal la primera vez y que hoy es una realidad por otra parte en evaluaciones junto con su partido ¿cómo vamos en ventaja con los adversarios? muy bien fíjate que tengo y no me gusta ser optimista además pero tenemos en tres encuestas diferentes no quiero decir el nombre de las encuestadoras pero si una gran ventaja que nos dan todas las encuestas yo creo que la que menos nos da nos da 15 puntos la que más nos da nos da 25 puntos yo creo que vamos a tener un gran triunfo de la gente porque conoce el trabajo que hemos hecho la gente sabe comparar yo le digo no le estamos pidiendo un voto a ciegas le estamos pidiendo un voto razonado un voto donde comparen que les ofrece cada candidato y que ha hecho cada candidato en sus diferentes responsabilidades que han tenido y que ponderen los hechos a mi en lo particular en lo que fue el distrito tanto como delegado de Cedesol como director de Unidos avanzamos más como diputado federal los agricultores las amas de casa los obreros los jóvenes las mujeres han visto como hemos gestionado y hemos llevado apoyos a la región y lo seguiremos haciendo nuevamente como diputado federal en este tenor no podemos dejar de lado el tema de la guerra sucia y bueno lo que está tratando de manipular el PAN sobre todo en contra del PRI y de sus candidatos ¿qué opinión le merece esto? yo he hecho una campaña de propuestas y así lo voy a seguir haciendo yo creo que la gente con la violencia que hay en las calles que hay afuera ya está saturada y lo peor que quiere venir es saber campañas de lodo y de denigración entonces yo creo que lo que Edgar Mele me ha hecho desde un principio es proponer decirle a la gente cómo podemos solucionar los problemas cómo podemos construir una ciudad mejor un escenario mejor en nuestro distrito y una frontera en paz y tranquila que es lo que la gente quiere y es lo que quieren ver no me vengas a tirar lodo contra la gente venme a decir cómo vas a solucionar mis problemas ¿esta situación pudiera afectar los resultados que se esperan para el 7 de junio o ustedes están tranquilos? yo en lo particular creo que no tenemos ningún problema al final de cuentas en el partido también en el PRI no hemos optado por estar subiéndonos a un rin a pelearnos frente a la ciudadanía que lo que menos quiere ver es peleas lo que quiere ver es soluciones por último me gustaría saber por qué Edgar Mele cree en la política y cree que este es un instrumento para poder lograr cambios y avances en su distrito y bueno también en el estado yo siempre he dicho que en política los que se han equivocado no son los partidos son las personas y creo que cada vez la gente analiza más a las personas más que a los partidos políticos entonces yo creo que en lo particular siempre he buscado ser un conciliador buscar construir más que destruir y creo que ahorita estamos en una coyuntura donde la gente en Tamaulipas quiere a alguien que les ayude a construir una paz que les ayude a construir una mejor sociedad y la verdad ahorita si queremos que el problema lo solucione el gobierno solo no vamos a tener la solución ahí creo que llevamos cinco años con una guerra a través de las fuerzas federales estatales y municipales que si se ha avanzado se ha contenido pero no se ha solucionado entonces tenemos que buscar cómo poder solucionar este problema siguiendo con la con la parte de la contención y de las fuerzas federales pero también tenemos que hacer un movimiento social en las familias en los maestros en la sociedad civil con los empresarios para poder mover las conciencias y poder rescatar desde la niñez el problema y la inseguridad Candidato unos días de que pues llegue ya este día de las elecciones la invitación a la gente para que salga a ejercer su voto y vaya a las horas pues yo creo que es muy importante la verdad tenemos una elección muy importante es importante que haya gente que haya legisladores que primero que conozcan perfectamente el distrito que van a representar que van a tener que hablar por ellos yo no puedo ir a hablar de los pescadores ni a defender lo que ellos quieren que cambiemos en las reglas de operación y los proyectos que quieren que impulsemos si no conoces la problemática igualmente la ganadería la agricultura por eso es importante que comparen yo he sentido mucho el cariño de la gente la confianza de la gente y yo estoy seguro que vamos a ganar este 7 de junio con el apoyo de la gente porque conocen el trabajo de Edgar Mellen y saben que somos un hombre de palabra y de resultados Candidato le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros y pues para dar a conocer estos proyectos y bueno todas las ideas que se tienen para pues llegar a la tribuna del Congreso de la Unión Claro que sí yo te agradezco a ti y a todo el equipo de Hora Cero por esta oportunidad que me dan de platicar con ustedes Muchas gracias 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 Gracias